Hoy, antes de presentarles nuestras portadas, quiero tomar contacto con nuestro columnista Jorge Barraza, que está en Catar. Jorge, ¿cómo estás y cómo está el ambiente después de un día tan emocionante, después de un partido tan emocionante entre Argentina y Croacia? ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Claudia, ¿cómo vas? Bueno, en primer lugar, contento. Uno es un profesional, pero tiene un pasado, tiene un origen, tiene una niñez, y esa niñez está emparentada con mi país, con la Argentina, con el fútbol argentino, con la cultura, que mamamos desde chicos. Y llegar a la final del mundo es una cosa muy importante, muy linda, muy emotiva. Habrás visto que se juntaron, no sé, creo que un millón de personas en el obelisco y en muchas otras partes del mundo, de argentinos. Te toca muy hondo, porque el fútbol es la representación nacional por excelencia en la época moderna. Y porque además, yo creo que resume a todos los deportes, es el deporte, ¿no? Entonces, llegar a la final del mundo es un golpe de autoestima extraordinario, sobre todo en un país que tiene tantos problemas. Y bueno, contento, porque además jugó muy bien Argentina, es un equipo que nos representa, nos representa porque trata de jugar bien al fútbol, pero además tiene la personalidad que nosotros queremos con que se juegue al fútbol. Hay una forma argentina de jugar al fútbol, y es esta. Te tengo que recordar, Jorge, que en primeros tiempos de este mundial, en el análisis más frío que hacías como analista del fútbol internacional que eres, decías, ¿cómo va a ser Brasil para no ser campeón del mundo? Y te lo voy a poner sobre la mesa, porque al final Brasil terminó saliendo y Argentina terminó quedándose. Soy parte de la hinchada argentina, como tantos otros países en el mundo. No hay que ser argentino o argentina para apoyar a esta selección. Hay que ser de cualquier lugar del mundo, porque por las venas argentinas no corre sangre, corre fútbol, y eso es contagioso. Y eso ha traído el apoyo, la fe, la simpatía de muchísimos argentinos y no argentinos. Entonces, tengo que ponerte sobre la mesa esa evaluación pendiente de un Brasil que se pensó que entraba a este mundial pateando puertas por elementos, obviamente objetivos, pero hay algo que no se mide en términos objetivos, y es esa garra que la usamos mucho los estronguistas, pero hay una garra argentina, hay un Messi que estaba ahí bajo muchas críticas, pero hay un Messi, hay un Di María, hay un Julián que ayer nos ha hecho soñar, un chico que a su vez en su momento soñaba con Messi, es decir, hay una magia argentina que creo que los analistas no la han leído con claridad y que sale en la cancha, Jorge. Sí, bueno, yo te agradezco el sentimiento, el sentimiento compartido, a ver, yo creo que en el fútbol, como siempre digo, dos más dos son siete, y puede pasar que un equipo lleno de figuras como Brasil se quede en el camino, por una circunstancia, por pequeña que fuera, te meten un gol, te llevan a la larga, y en la larga hay penales, y en los penales puede pasar cualquier cosa, porque ahí juegan los laberintos de la mente, ¿no? Las cosas que le pasan a un jugador que va a patear un penal y que lo están mirando dos mil millones de personas en el mundo, no es fácil, no es fácil estar en esos zapatos, y bueno, pasó eso con Brasil y se quedó afuera. Eso te puede pasar, a Argentina le ha pasado, a todos los países le ha pasado que alguna vez, teniendo un gran equipo, se fueron a la cuneta. Y luego, bueno, sí, Argentina, yo digo que la belleza tiene muchos rostros, ¿no? El jogo bonito de Brasil es uno, es muy bonito. Argentina no es tan bonito, aunque tiene a Messi, que es un verdadero, extraordinario, un verdadero fenómeno, pero hay otras cosas que tiene, tiene valores espirituales muy grandes, muy altos, que eso, como te digo, van en el ADN, van en el ADN nuestro, y como decimos nosotros siempre, como dice el gaucho, plata y miedo no tenemos. Entonces, el jugador argentino sale a jugar con todo, y eso es lindo, por eso este equipo nos representa, porque juega como nos gusta a nosotros. Han jugado los partidos como si estuvieran en un Boca River, donde juega el barrio, la familia, tus cosas, la esquina, los muchachos de la esquina, el bar, juega todo eso, y eso en cada pelota va todo eso. Nunca mejor dicho lo de la plata, porque Argentina está viviendo una crisis económica, que es de conocimiento de todos en la región, es una crisis que los argentinos están llevando, gestionando día a día, por no hablar de la polarización política, y por eso mismo, por estas crisis política y económica, es que estos muchachos tan jóvenes tienen sobre sus espaldas, a todo un país, tienen sobre sus espaldas la esperanza de todo un país, por no hablar de una región que está apoyando a Argentina, y eso no deja de ser complicado para un equipo tan joven, me refiero a todos, pasa lo mismo con otras selecciones, selecciones que no tienen esta tradición de llegar a estas finales, es lo que está sucediendo con Marruecos, un país africano que ha sido una sorpresa, y que, como lo ha señalado en alguna columna, trae también, por otras razones, trae a un país a cuestas, no es una selección, no son chicos en la cancha, es un país que se está jugando su imagen, es su país que se está jugando siglos de historia, diría yo, por eso ha atraído tanto Marruecos, y me parece que, por razones distintas, la selección argentina, la selección marroquí está trayendo países, está trayendo esperanzas sobre las espaldas, de pronto por eso serán mis favoritas, ¿qué dices tú? Efectivamente, yo digo que el equipo más difícil de enfrentar hoy es Marruecos, porque tiene una carga emocional detrás, primero, juega con pasión, tiene a todo su país detrás, es más fácil jugar contra una selección de fútbol, por buena que sea, que contra un país, y en el caso de Marruecos, también en el caso de Argentina, los jugadores argentinos saben lo que puede significar este título mundial para Argentina como país, como pueblo, entonces, están poniendo el alma, y yo decía que la belleza tiene muchos rostros, jugar bonito es muy lindo, porque vos ves cosas hermosas, dibujos, geometrías lindas dentro de la cancha, pero también es lindo la garra, la fuerza, el vigor, la fuerza mental, no importa eso, te gusta porque esa es una de las cosas con la cual te ves reflejada para afrontar tu vida, es decir, tengo que luchar, tengo que llegar, porque no es todo tener virtudes, es acompañar esa virtud, con mucho temperamento, con mucha fuerza, con muchas ganas, con ilusión, hay que levantarse y decir, no, hoy voy a hacer las cosas bien, bueno, y eso es lo que hace este equipo, y por eso ha despertado la euforia que ha despertado en la Argentina, y un poco la admiración que ha causado en el mundo, porque no sé si viste los titulares de los días del mundo, impresionante, impresionante, y después, bueno, tiene a Messi, que sin Messi, por más que pongan lo que pongan, no se podría llegar, es un genio, realmente es el mejor jugador de todos los tiempos, como lo dicen todos los jugadores de fútbol, yo me baso en esto, las personas que más saben de fútbol en el mundo son, primero los directores técnicos, que han sido futbolistas, y tienen una virtud para saber expresarlo, para saber conducir, y luego los futbolistas, ¿por qué? Porque son los que saben qué se puede hacer y qué no se puede hacer dentro de un campo de fútbol, entonces, ellos, que son los que más saben, eligen todos a Messi, este es el más grande de electores. Es cierto, solo que me da la sensación de que en el fútbol, como en la vida, no solamente es saber, no solamente es un tema de números y de récord, es un tema también de sentimiento, de magia, por eso sigue pendiente, y seguirá pendiente la discusión, el debate, el intercambio, las posiciones, la fe en quienes creen que fue Pelé, quienes creen que fue Maradona, quienes creen que fue Messi, más allá de los números, hay otra cosa que no se mide con lo que saben o con lo técnico, y yo creo que por eso seguimos manteniendo esas imágenes, y por eso las barras argentinas, pro-argentinas, pueden ser argentinos o no, las barras pro-argentinas recuperan en este Qatar 20, 22 figuras míticas, como la de Diego Armando Maradona, recuperando, por supuesto, al gran Messi. Y esto dicho, Jorge, tengo la sensación también de que no todo se puede medir, como en la política, como en otros ámbitos, no se mide todo en base a un nombre o a un personaje. La prueba es lo que ha sucedido con la selección en Portugal, con Serie 7, que no es en base a una figura, salió pero con el ánimo por los pisos, y la diferencia con un equipo como el de Messi, es eso, que hay un equipo por detrás, me da la sensación, yo soy entre quienes no saben, Jorge, pero veo en la cancha que hay un equipo, veo que hay generosidad de parte de un grande como Messi, y por eso es grande, porque pasa la pelota, porque hace equipo, porque está Di María, porque está ese chiquitito, ese Julián, ha resultado una maravilla ayer en el juego, y mete el gol, pero porque Messi se la pasa, porque hay una noción de equipo que va más allá de los nombres de estrellas. ¿He sentido eso, Jorge, ayer? Sí, sí. Bueno, Messi se siente completamente feliz en este grupo, que lo respalda, porque tiene una solidaridad, porque tiene una entrega, por todas esas cosas. Cuando yo te decía lo de Messi, que es el número uno, si alguien dice Pelé, está perfecto, si alguien dice Maradona, está perfecto, Maradona todavía ejerce un magnetismo fabuloso, porque además, vos sabés que el fútbol es un deporte en donde prima el mérito, siempre ha primado la idea del mérito. Ahí tenés un disfrazado, un disfrazado a Maradona, ¿no? Estamos viendo. Claro. Fue una locura, ayer fue una locura la hinchada, y a lo que voy, siempre prima la idea del mérito, porque en el fútbol no es necesario ser el hijo de, para poder llegar, y Maradona es la demostración cabal de que no es necesario ser una persona influyente o tener un papá influyente, no. Vino de abajo, de lo más bajo de todo, y llegó a lo más alto de todo. Y eso encarna la ilusión, el sueño de miles de millones de personas en todo el mundo, y por eso es el ídolo que es. Ayer, esto fue ayer, en la cancha, habría, sí, unas 80... La cancha era para 89.000 personas, ¿no? De eso el 85% serían celestes y blancos. Pero no todos eran argentinos puros. Argentinos habrán venido unos 40.000. El resto son paquistaníes, bengalíes, nepaleses, filipinos, muchos árabes, muchos de Arabia Saudita, que es un país que ama a Messi también, igual que Bangladesh. Y vinieron, y parecía un número mucho mayor que el de Argentina. Pero bueno, estaban todos mezclados ahí. Fue una fiesta colosal. La gente se fue feliz porque, no solamente porque ganó, ganó bien. Ese se juntan en un mercado. Anteanoche la hinchada argentina fue a hacer un banderazo. Un banderazo es una demostración de aliento. Te vamos a alentar y no te vamos a dejar. Y eso es una de las cosas a las que quiero referirme, ¿no? La gente siempre dice, ¿por qué vienen los argentinos, siempre en tanto número y demás, a seguir a la selección argentina? Pasa que es un tema cultural, ¿no? Es una demostración. La gente viene y le dice, te estamos apoyando, pero vos tenés que entregar todo. Y el jugador intenta devolver eso. Intenta devolver tanto apoyo. Porque está en la gente hace mucho. Ayer me contaban, ayer me contaban de unas personas que no tenían un peso. Se habían venido, no sé cómo compraron el pasaje, bueno, no tenían un peso y estaban comprando un pedazo de pan así, como si alguien dijera, bueno, comió una marraqueta con un poquito de queso todo el día. Eso fue lo que se alimentaron durante todo el día. No tenían para más. Pero vinieron, vinieron, vinieron. Y así vinieron muchos, ¿no? Y están en los apartados, yo qué sé, que valen muy barato para hospedarse, pero vinieron. Entonces el jugador se siente obligado a devolver eso. Por eso el jugador... Y además estamos ante un fenómeno, el fenómeno de los jugadores hinchas. Estos jugadores son hinchas antes que jugadores. Y por eso se entregan como se entregan. Y el técnico que es un fenómeno. El técnico también conduciendo tiene un liderazgo tremendo. Eso hace la diferencia en un país, en Argentina, que está viviendo, vuelvo a la crisis, está viviendo esta crisis en la economía, esta polarización política. Pero argentinas y argentinos son un solo cuerpo a momento de apoyar a su selección. Les corre fútbol por las venas, no les corre sangre. Por eso no es de extrañar que hayan argentinas y argentinos que de pronto sacan un préstamo, que llegan, no importa, a pie. Esa es la demostración de la magia que tienen y que atrae a nosotros, los no argentinos. Nos atrae esa alegría, esa pasión que le ponen por encima de las diferencias políticas, por encima de la crisis económica. Argentina vibra cuando juega al fútbol y eso es absolutamente contagioso. Y eso les ha hecho jugar de local en Catar. Lo decía Messi, lo vi en algún video cuando se dirige al equipo. Les decía, tenía que estar en Argentina. Bueno, tuvimos que venir hasta acá. No importa. En el fin del mundo van a estar los argentinos apoyando. Y eso es lo contagioso. Y eso es lo que, y con esto termino, lo que seguramente te hace te hace cierto desequilibrio, Jorge. Tú que eres un analista de fútbol internacional, hay un corazón ahí que debe estar latiendo muy fuerte. No, como te dije, tuve una infancia. Fui con mi papá a la cancha. Fui con mi hermano a la cancha. Es una cosa que, eso nace con uno. El argentino cuando nacen los hijos, lo primero que hace es correr una carrera y hay muchos que están con el teléfono y le dicen en la clínica nació, bueno, ¿cómo se va a llamar? Ernestito, perfecto. Y ya está él en la sede del club para no ser los socios. Entonces, esa locura, como te dije primero, es un tema cultural. Entonces, ¿cómo te vas a escapar de ese tema cultural si estás hecho de fútbol? Nosotros estamos hechos de fútbol. Entonces, es una cosa muy importante. La otra vez criticaron, hace como un mes, antes que empezara el campeonato, criticaron a la ministra de Economía porque dijo, vamos a dejar de... Primero vamos a ganar el campeonato mundial y después nos vamos a ocupar de la economía. Claro, después de la inflación. Primero lo dijo un poco humorísticamente. Hay que interpretarlo y no sacarlo de contexto. Y segundo, que no es descabellado. No es descabellado. Para el país sería una maravilla lograr este título porque si bien es cierto no te va a cambiar la calidad de vida, es un golpe de autoestima, un golpe de orgullo extraordinario que te dice, sí podemos, sí tenemos que creer, tenemos un futuro porque tenemos recursos humanos, porque tenemos un lindo país y podemos salir adelante. Entonces, el fútbol nos une y nos ayuda a seguir adelante, nos ayuda a tener fe, a tener ilusión. No les va a resolver los problemas con el Fondo Monetario Internacional, pero les va a dar el ánimo, les va a dar la alegría que necesitan para levantarse porque la creatividad ya la tienen. Estamos viendo también ese ingenio muy propio a Argentina, el ingenio con el ¿qué mirás? Bobo, anda para allá, ¿no? Que se ha hecho canción, se ha hecho taza, se ha hecho muñeco. Es decir, la creatividad, lo decía un español, los argentinos no imperan porque no les da la gana, no son dueños del mundo porque no les da la gana, tienen mucho ingenio y lo estamos celebrando. Gracias, Jorge, por estos minutos. Bueno, te mando un beso grande, seguimos comunicados. Ahora nos vamos para Albeid, no sé si lo ves. Un poquito más ahí, un poquito más arriba, por favor. No, más al centro, al otro lado. Ahí, ahora sí. Perfecto. France, Morocco. Hoy a las 22 horas para Qatar. Así que... 14.30 acá, ¿verdad? ¿Me ayudan en mi 14.30? 14.00. Esta es a las 15 horas boliviana. 15 horas boliviana. Ahí estaremos. Bueno, yo alentando a Marruecos. ¿A quién le vas, Jorge? A Marruecos. A Marruecos también. Me encanta ese equipo. El equipo tiene una fuerza interior. Eso es lo que me gusta de ese equipo. Tiene una fuerza interior tremenda. Están unidos. Es dificilísimo enfrentarlos. Son como 10 enzimas. 10 pirañas que se te vienen encima y no sabes por dónde correr. Yo te digo, prefería no jugar con Marruecos en la semifinal y sí con Croacia aunque es un equipo con mucho oficio pero este es un equipo que está jugando desde lo emocional no desde lo táctico. Es un país. Y además siempre digo lo mismo. Cuando un país ha sido dominado por otro eso no se olvida ni aunque pasen cinco siglos. Y ese factor histórico juega. Marruecos fue un protectorado francés y todo lo que es el África del Sahara no se lleva bien con Francia. Y eso se va a notar en la cancha. A mí me gusta la selección argentina me estremece también Marruecos por todo esto que estamos describiendo así que si veo Argentina y Marruecos como Alejandro Sanz estaré con el corazón partido. Gracias Jorge.